¡Más seis! ¡Gracias! 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 A la izquierda a la frente Siempre de frente ¡Gracias! A la izquierda a la frente ¡Gracias! ¡Buen! ¡Eso es! ¡Atento ahora que empezamos a la high! ¡Buen! ¡Buen! ¡Venga llevándola a la derecha a la frente! Siempre dejaremos. Vamos, vamos, vamos con la traceta. Siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Más tranquilos a la delantera 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 Más tranquilos a la delantera